Bueno, Lucho, después de su participación en Desayuno Americano, ¿cómo se sintió? ¿Cómo estuvo? Bien, siempre me sento muy cómodo al lado de Pamela, que es una amiga, y al lado de casi todos los que están. En las redes sociales se notó cierta tensión con Laura. ¿Hay algún problema con usted desde hace tiempo? No, no, realmente no la tengo muy en cuenta que digamos. Tampoco me saludo con ella. ¿Usted se siente hostigado por el tema de la caza? ¿Usted siente que lo están maltratando últimamente? No, no me siento hostigado. Yo no atiendo a las redes sociales, no le doy bolillas. Y dije bien claro que cuando yo caso, ¿cómo lo que caso? No dije caso para comer, porque no soy un paleolítico que vivían de la caza y de la pesca. No, ¿cómo lo que caso? Que es lo que me parece que debe hacerse como una vaca, un pollo, un pescado. Ahora, aquellos que van a cazar al África, yo no lo haría. No los condeno, no los aplaudo. Uno es dueño de las servilleras y ellos entienden que contribuyen con las regiones por la plata que llevan o por la carne que dejan. Es un problema de ellos. Cuando recién se trataba de asesinos a los cazadores, ¿se sentía aludido? ¿Sentía que se ponía las medidas? No, siento que es una reverenda pelotudez. Y tampoco le voy a decir asesina a la gobernadora de Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego van a matar a 100.000 castores para salvar los bosques. No sé cómo van a matar a 100.000 castores, sinceramente, pero ya lo han decidido. Está bien, bueno, entonces para terminar el tema, ningún problema con los colegas. ¿Está todo bien? Con casi todos los colegas.